1, 2, 1, 2 El pecador representa De la cuna hasta la tumba Se ha escapado el pecado del otro lado Malvado, descontrolado Me quería crucificado, cuidado Sería un milagro Que onda gente, saludos Mi nombre es Carlos Eduardo, disculpen por los inconvenientes Pero ya estamos aquí El día de hoy vamos a aprender un tutorial Que mucha gente no me ha pedido Pero pues lo voy a hacer Bueno, pues la mayoría no lo conoce El programa se llama P-I-D-G-I-N No lo pronuncio porque la vaya yo a cagar Y no me gusta hacer eso Bueno, pues, ¿para qué sirve este programa? Este programa sirve para conectarse A las cuentas de nuestro Windows Live Messenger O Yahoo O cualquier otro servidor O, ¿cómo se llama? O cliente Para conectarse Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tan simple como descargar este programa Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a cuentas Y le vamos a dar en gestionar cuentas En este caso yo tengo dos Es más o menos como el no IP Tienes que ponerle aquí Para que se ponga chapeteadita Y ponerlo Pero bueno Le vamos a dar en añadir Yo voy a iniciar otro Escogemos nuestro Lo que queramos En este caso Ya probé dos de Messenger Ahora voy a probar por primera vez El Yahoo Y vamos a poner nuestro ID Y aquí ya lo hayamos puesto Le vamos a dar en contraseña Y recordar contraseña Le voy a dar en la palomita Así Y le voy a dar en... Así nada más Y de momento ya se conectó Es tan sencillo como esto En este caso tengo Dos o cuatro conectados Y pues es casi lo mismo que el Yahoo Voy a hacer ya esto Y ya puedes hablar Un saludo para los que están conectados Y bueno pues Tan sencillo como ir A ir a cuentas Crear nuestra cuenta Le voy a dar aquí en... Ahora voy a cerrar esta Esto es tan sencillo como hacer esto Y te evitas Entrar en Messenger Le pongo cerrar Hasta que conecte Está conectando Y bueno pues yo espero aquí Y les voy a enseñar Cómo hablar con nuestros contactos Del Windows Cómo es más o menos el business acá Soy el pecador Y voy a ser un desmadre Y al que no le guste Que chingue a su madre Soy el pecador Y voy a ser un desmadre Y al que no le guste Que chingue a su madre Soy el pecador Y voy a ser un desmadre Y al que no le guste Que chingue a su madre Soy el pecador Soy el pecador Y voy a ser un desmadre Y al que no le guste Que chingue a su pinche madre El de los mil vocales El pecador brillando en todas áreas Controlando los carnales Y bueno como podrás darte cuenta Ya podemos iniciar Nuestro Windows Live Messenger Ahorita les voy a explicar Cómo se maneja este pedo Y bueno como verás Pues aquí ya estamos A ver Bueno estamos en esto de la conexión Cómo se abren las pestañas Vean como verás Tienen los mismos Como se llaman estas cosas Los mismos emoticones Cómo le vamos a hacer aquí Como verás Pues vamos aquí Aquí vivo Estamos mandando saludos A los que ven el video Y bueno pues como verás Pues más o menos Te voy a hablar Para que me conteste Por aquí también saludamos A nuestra querida amiga Adriana A la cual le mando un saludo Eh No Para que nos hable alguien A ver Eh Saludamos A nuestra Bueno Así es Así es Es más o menos Como el Windows Live Messenger Perdón Internet Explorer Que es por pestañas O mojila Vamos a saludar A alguien más Se van abriendo pestañas No ventanas Pestañas No ventanas Y como verás Se abre Eh Saludamos A mi voz Jorge Eh El usuario no está conectado Y bueno pues Así es Vean Yo Contestamos Le voy a poner verdecito Y un pinche ruido Y bueno pues Así es Por ejemplo Nosotros nos vamos a conectar A diferentes cuentas De nuestro Como verás Pues aquí le podemos poner Un apodo Bloquear Eh O tener información A ver Aquí Eh Aquí podemos ver El Eh La cuenta Eh Que más Que más Que más Que más Pues nada más Simplemente Si eso Se oyen los ruidos Que vas a hacer Pues tú solamente vas a Ir aquí En gestionar cuentas Vas a escoger Más o menos Les decía yo Como el no IP Que se pone Chapetadito Cuando le das Clip Cuando no le voy a dar Clip Porque si no Se va a desconectar La gente Y bueno Los servidores A los cuales Tú te puedes Conectar Al Aime Y todos estos cabrones Que dicen Que son Pero pues Se puede Estudiar Así de simple Podemos tener Un Windows Live Más rápido Más sencillo Y más Criar Bueno pues Ya cerrando Saludos A Mati Un gran saludo Saludaron en video Por aquí también Cerrando También un saludo Para mi bro Jesús Jesús Luis Luis Eso es Iván Eso es Iván Un pinche saludote También Ya vieron el ruido Que se oye Eso es cuando Te están mandando Un mensaje Vamos a contestar Bueno pues Eso es todo En este video tutorial Claro que sí Saludos a todos Un saludo también Para Barbie Para Jorge Que está aquí Y bueno pues Eso es todo Ya ven como se pone Verdecito No nos habla Chicos ¿Por qué no nos habla? No se oye Pinche ruidertito Aquí está la otra Ventana abierta Aquí está Mando un saludo Controlando los canales Y bueno pues Así de sencillo Tú te vas a conectar A la cuenta Creo que ya me tarde mucho Yo me despido Hasta la vista Adiós